¿Qué es la Feria Internacional de Libros de Guadalajara? ¿Qué es la Feria Internacional de Libros de Guadalajara? Yo creo que la idea es que nosotros hispanoamericanos y brasileños tengan un diálogo, porque es muy raro ese diálogo, por increíble que parezca, es muy raro. Entonces yo creo que la propuesta inicial es esta, empezar una charla para que nosotros nos conocemos mejor, para que nosotros quizá podamos hacer algo juntos más allá. Este diálogo, es decir, Latinoamérica, como latinoamericanos compartimos muchísimas cosas. Sin embargo, por ahí se dice, nos une el lenguaje, ¿no? El lenguaje hablado, el lenguaje literario y tal. En el caso de Brasil, como lo que ustedes hablan, sí es español, pero es portugués, esto sirve también, esto funciona también a veces como una frontera, ¿cierto? Sí, es una barrera terrible, porque Brasil en verdad está voltado siempre para Europa y ahora más para Estados Unidos y de espaldas para Hispanoamérica. Entonces, mismo, por ejemplo, cuando hay antologías de cuentos latinoamericanos, se excluye Brasil. No está Brasil. No está Brasil. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer muchos más encuentros como este para que nosotros podamos nos conocer mejor. Luis, leía en la prensa de estos días al respecto de la presencia de Brasil en la feria del libro, que hay una ola de autores brasileños que está resurgiendo y dando a conocer Brasil. ¿Qué nos puedes decir de esto? En verdad, Brasil, el foco es Brasil. Brasil es protagonista económico mundial hoy. Entonces, claro, todo lo que se refiere a Brasil tiene una otra vida. Entonces, a mí es muy claro, no es la literatura brasileña que interesa hoy, es Brasil. Pero, claro, con Brasil viene la literatura, viene la cultura, viene todas las otras cosas. Entonces, hay una generación de nuevos autores brasileños muy interesantes y que quizá están juntos con esta idea de protagonismo de Brasil. Yo creo que hay un vasto número de autores. Aquí, en la feria, yo creo que son 20 autores brasileños. Yo creo que estos 20 autores brasileños representan lo que hay de mejor en la literatura. Son una diversidad muy grande de temas, de estilos. Porén, casi todos trabajan con la cuestión de la urbanidad. Yo creo que tal vez lo que más nos aproxima hoy sería la cuestión de la urbanidad. Presentas en la Feria Internacional del Libro, El Mundo Enemigo, que es una narración tuya. ¿De qué trata El Mundo Enemigo? Es un segundo volumen de una serie de cinco que ya fue publicada en México el año pasado. Mamas son tanto felices y ahora El Mundo Enemigo. El Mundo Enemigo son historias de esta serie que son personas que salen del mundo rural y se empiezan a trabajar en las pequeñas ciudades. Y entonces, el conflicto que hay entre la mentalidad de campesino y la mentalidad de ese primer hombre urbano. La idea es básica esa. ¿Cómo se las familias se desagregan o no en estos casos? Leía en la prensa que tú hablas como autor de cosas que no hablan normalmente los autores brasileños y entre estas cosas el proletariado, ¿es correcto? ¿Cuáles son tus motores internos, motores creativos para escribir sobre esto y tratar de vincularlo ahora al gran público? En primer lugar, yo soy un obrero. Yo fui un obrero tístico. ¿Eres escritor? Sí, o es. Obedeo, es una forma de ser obrero también, ¿no? Yo fui un obrero y yo conozco muchísimo bien la realidad del mundo obrero. Y entonces, la idea era intentar tratar de esas cuestiones para que el público mayor, conociendo la vida y los sueños, los deseos de este mundo, tal vez, tal vez, va a ser una experiencia estética también diversa, porque yo creo que faltaba esta parte de la representación del mundo social de Brasil. ¿Esperas algo del mundo enemigo? Yo espero que las personas leen, que gusten y que se cambien. La idea es que la literatura es una forma de se cambiar una persona. Ahora que estabas hablando de esto en términos sociales, yo te preguntaría a ti, que eres escritor y que al mismo tiempo me estás hablando de que tú eres obrero, ¿para qué sirve la literatura en un mundo tan pragmático, y sobre todo en los países de Latinoamérica, hoy? En Brasil, yo creo que la literatura es una forma de experiencia del otro, y esto es un cambio total de una persona, porque yo creo que la violencia urbana hoy en América Latina entera es una falta de la experiencia del otro, de la otra persona, de uno que no se ve en la otra persona. Y yo creo que la literatura sirve como un medio para que nosotros nos conocemos mejor. ¿Y este medio, que es la literatura, para ti, desde cuándo? Es decir, tú, ¿en qué momento decidiste contar historias para transformar a otros? Yo creo que desde que yo percebi que la literatura brasileña no trataba de este mundo obrero. Y yo entonces intenté que yo voy a hacer esto. También fue pragmatismo de mi parte. ¿Y esa literatura brasileña que no te hablaba de estos obreros, ¿de qué sí te hablaba? Es decir, ¿qué es lo que sí te decía? Sí, en general de clase media, de la vida de la clase media brasileña, o de los marginales. Curiosamente, el marginal, aún hoy, es un poco romantizado, hay un glamour, y no me interesa este tema. Siempre me interesaba el tema del trabajo. Habiendo hablado de lo que hemos hablado y entendido que finalmente Brasil, aunque es una parte muy, muy latinoamericana, de pronto queda excluido como de este mundo literario, y ahí podríamos hablar de otro uso de la lengua y de otra lengua, que es la que manejan ustedes en el habla cotidiana, me gustaría que nos compartieras, Así como hay autores universales, algunos de ellos ya te los mencioné, ¿cuáles son los autores grandes de la literatura brasileña que podríamos nosotros leer para acercarnos a ustedes? Son varios, pero hay algunos, como Machado de Assis, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Juan Antonio, Sergio Santana, hay una diversidad muy grande, Lima Barreto, son muchos, la literatura brasileña es muy rica, y es una lástima que el público hispanohablante no conozca a estos autores, y otros, muchísimos otros. Y en eso tiene muchísimo que ver la lengua, ¿cierto? Sí, ciertamente. ¿Algo más que quieras agregar? No, yo creo que a mí me encanta, ya es la segunda vez que vengo a Guadalajara. Viajando de todo el mundo, acabas de llegar de... De Frankfurt, de una viaje larguísima, y es muy curioso que Guadalajara, y el año pasado, este año, el público. A mí me encanta la cantidad de personas que están circulando por los estandes, es muy interesante. La Feria Internacional del Libro, lo comentaba ayer en el programa de la noche, no solamente es un gran marco para vincularlos a ustedes, entre ustedes, es decir, a los autores con los editores, o a los autores con los mismos autores, sino para vincularnos a nosotros, los mortales, con ustedes, que son los que están escribiendo las historias que estamos leyendo nosotros, como latinoamericanos. Y aparte, este año, la FIL abraza a tres escritores con los homenajes, el homenaje a Carlos Fuentes, el homenaje a Elena Poniatowska, y el homenaje al maestro Fernando del Paso. Yo te pregunto a ti, como autor brasileño, ciudadano del mundo, ¿qué palabras te merece esta Feria que cumple 26 años? Sí, yo creo que para nosotros en Brasil, México aún es algo muy distante. Y la Feria serve, yo no tengo ninguna duda de que la Feria serve para esto, para que nos cambiamos experiencias, no solo de lengua, pero de sociales, políticas y económicas, ciertamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo con nosotros en Enfilados y en Entrevista el escritor brasileño Luis Rufato. Vamos al siguiente segmento. Gracias.